No lo ves, señores y señores, gracias por el DJ Frantz Macla, Ron Macla, lo más duro. Ahora llegan, 3-0-5 en la casa, ahí arriba, ahí se le gusta, señores, por aquí están pegados. Los pegados a cada día más. Señores, me siento más que contento, porque esta noche estoy de fiesta romántica, ¿verdad? Y quiero felicitar a mi primo, Diody Payán Sáenz, que está aquí compartiéndonos conmigo. Eddie, ¿cómo está? Felicidades para ti, a 172, a todas las mujeres y los caballeros que nos visitan y nos acompañan en esta noche, muchas gracias. Capas y caballeros, siempre es un honor de la vida, uno celebrar un año más. Me siento contento, muy privilegiado, con una compasión totalmente en este momento, para mí, que la comparto con ustedes. La comparto de una manera muy especial. Señores, fuerte aplauso para recibir nueve veces en el segundo show de la noche al grupo Nexo. Fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso para recibir nueve veces en el segundo show de la noche al grupo Nexo. Fuerte aplauso para recibir nueve veces en el segundo show. Fuerte krijed con mi corazón. Fuerte aplauso para recibir nueve veces en el segundo show. Fuerte aplauso para recibir nueve veces en el segundo show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!